Cuando subí con Nacho, subimos riéndonos, y cuando vimos a Dauri, Dauri se encuentra en Nueva York, Dios bendiga a Dauri, a través de esta entrevista, yo te perdono y yo lo que quiero es que tú te arrepientas al camino de Cristo, Dauri. Y usted sabe qué aconteció, cuando jalé la pistola, le entré a tiro a Dauri, le entré a tiro a Dauri, y ni un tiro le pegó, porque la abuela de Dauri era bruja, se llamaba Vale, parece que lo tenían preparado. Y pasó el tiempo, Dauri venía para arriba de mí con un machete, yo le dije, Dauri, échate para atrás, no te quiero matar, y Dauri me dice, Moisés, tú sabes que yo no tengo miedo, y yo no lo quería matar, porque era como un abuso, yo matarlo a él, tú sabes, sin estar peleando, y yo con una pistola y él con un machete, y pasó el tiempo. Usted sabe qué aconteció, cuando pasó el tiempo, eso pasó, yo tengo un amigo mío que se llama Anivita, Anivita y Goneng, Goneng está muerto, cuando estamos en... ¿Qué aconteció? Cuando subí con Nacho, subimos riéndonos, y cuando vimos a Dauri, Dauri se encuentra en Nueva York, Dios bendiga a Dauri, a través de esta entrevista, yo te perdono, y yo lo que quiero es que tú te arrepientas al camino de Cristo, Dauri. Y usted sabe qué aconteció, cuando jalé la pistola, le entré a tiro a Dauri, le entré a tiro a Dauri, y ni un tiro le pegó, porque la abuela de Dauri era bruja, se llamaba Vale, parece que lo tenían preparado. Y pasó el tiempo, Dauri venía para arriba de mí con un machete, yo le dije, Dauri, échate para atrás, no te quiero matar, y Dauri me dice, Moisés, tú sabes que yo no tengo miedo, y yo no lo quería matar, porque era como un abuso, yo matarlo a él, tú sabes, sin estar peleando, y yo con una pistola y él con un machete, y pasó el tiempo. Usted sabe qué aconteció, cuando pasó el tiempo, eso pasó, yo tengo un amigo mío que se llama Anivita, Anivita y Goneng, Goneng está muerto, cuando estamos en Gualey, donde la mamá de la hija mía, de Darlene y Norky, y usted sabe que cuando yo soy de allá, Gundín, la mujer de Anivita, cumplía años, cogimos para acá, para la Esperanza, de la San Luis, para acá para la Esperanza, Anivita me dice, Moisés, tú sabes que tú tuviste problemas, que yo le dije, no le pare a nada, tú sabes que yo soy la para, a él me decían, la para, la rabia, la cobra, y guau, Graviel, un amigo mío que era de un grupo, de una banda, llamada Loquín, él me decía, guau, Graviel se encuentra en el infierno, Graviel en una ocasión me dejó botado muerto, me dio balsa de puñalada, y usted sabe qué aconteció, cuando Anivita me dice, recuérdate Moisés, que tú tuviste problemas en este lugar, usted sabe qué aconteció, él había bajado, y le había mochado un brazo a un amigo mío que se llama Rubén Mena, y le había dado un machetazo a Rubén Mena en la cabeza, y a Guinga lo había atracado, y a mi papá le tiró un machetazo en un pie, y usted sabe qué aconteció, cuando él subía a la Esperanza, yo estoy vestido de naya entero, blanco, ese sábado, y cuando, usted sabe qué aconteció, cuando estoy hablando con la abuela, que se llama Vale, Vale me dice a mí, yo le dije, Vale, usted sabe que yo no tengo problemas con él, porque Dauri no pelea, Dauri se embaló, esto es lo que acontece, que dice la Biblia, que uno no puede subestimar al enemigo, y usted sabe qué aconteció, qué aconteció, cuando él salió, me tiró un machetazo a volarme la cabeza, cuando me tiró a volarme la cabeza, usted sabe qué aconteció, me mochó la mano, yo metí la mano, y la mano cayó por la muñeca brincando, cuando la mano cayó brincando, yo veía la mano mía brincando, pero yo había estado bajo efecto tanta droga ese día, que yo nada más lo que sentí, como que se me desprendió algo del cuerpo, cuando yo vi mi mano cayendo, yo dije, nada más si me podía andar, porque peleando no me daba, ustedes son dos mujeres, y usted sabe qué aconteció, fui rodando, rodando, y cuando caí, caí donde la mamá de Tatico, el que coche de arriba, y caía, y después salí de ahí, me metí a una casa, y ahí caí en el baño, ahí yo nada más decía, no me dejen morir, no me dejen morir, cuando Moisés nació, en el libro de Éxodo, capítulo 2, usted sabe qué aconteció, mandaron a matar a todos los primogénitos, joven que me escucha, madre que me escucha, padre que me escucha, tu hijo no va a morir cuando el diablo quiera, cuando Dios tiene un propósito, con un hombre, o un joven, o una joven, no importa que te mochen los brazos, no importa que te dejen botado muerto, cuando Dios tiene un propósito contigo, por encima del diablo, por encima de los demonios, el plan de Dios se va a cumplir, y usted sabe qué aconteció, una amiga mía que se llama Negrita, ella agarró la mano y la metió en una funda de hielo, cuando ella metió la mano en la funda de hielo, ella gritaba, Negrita, decía, ay mi pana, ay mi pana, digo, tranquila, yo lo que no quiero es morirme, porque tenía tanto odio en mi corazón, y tanto rencor, de venir a buscar venganza, que usted sabe qué aconteció, tengo una tía mía que se llama Inés, cuando me llevaron al Darío Contrero, usted sabe qué aconteció, allí las policías, cuando se dieron cuenta que era Moisés que estaba allí, usted sabe qué aconteció, me pegaron el brazo, que el brazo podía resucitar, pero los policías sabían que yo era un criminal, los policías sabían que yo era un asesino, entonces, ellos parece que hablaron con los médicos, mochenle la mano derecha, que ahí él ya no va a servir para nada, y usted sabe qué aconteció, allí los demonios le decían a Inés, es matar lo que queremos, es matar lo que queremos, y usted sabe qué aconteció, pasó el tiempo, me llevaron por donde mi mamá, allá donde mi Lady Paulúa, Sabana, perdía, allí, allí usted sabe, pasé momento difícil, momento de filtración, allí mi papá Jesúsón, tenía que salir, ya usted sabe, a buscar medicina, a buscar para sustentarme, para sustentarme, y usted sabe qué aconteció, usted sabe qué aconteció, allí, la mamá de la hija, mi Anorki, allí usted sabe qué aconteció, ella estaba conmigo, y usted sabe qué aconteció, allí un policía, amigo mío, me llevó un revólver, cuando me llevó ese revólver, yo lo comencé a manipulearlo, y después que yo comencé a manipulearlo, llegué allá a las 42, yo trabajaba desde chiquito, esto no fue robando, yo trabajaba y hacía de todo, y usted sabe qué aconteció, de allá cuando bajé, de Sabana, perdía, trabajaba, yo le vendía verdura, todo eso colmado, de Villafaro, Mendoza, el Almirante, y cuando llegué allá, usted sabe qué aconteció, llegué a la 42, de los amigos míos, usted sabe qué aconteció, allá, los panas míos, cuando me viven con un brazo menos, ellos se sintían tristes, y se sintían mal, Tiola, Mario, Jaivita, todos esos criminales, de allá de la 42, se sintían mal, dije, no, nada más si me podían llegar, y digo, no, pasó el tiempo, logré un revólver calibre 38, tenía una banda, allí en el sector de Villameya, en la colina, allí teníamos arma larga, allí yo me hacía pasar por el sargento de la DNCD, allí yo estaba con un militar, que se llamaba Domingo Campuzano Doñé, que él era un criminal, él andaba con una arma larga, y usted sabe qué aconteció, de allí, de la colina de Villameya, nosotros nos trasladábamos, un día, usted sabe qué, me trasladaba para acá, a buscar venganza, del que me mochó el brazo, me le tiré un par de veces, pero a Dauri, ese día se armó una trifulca tan fuerte, que nunca se había armado, lo de allá arriba, con lo de aquí abajo, porque él no me mochó el brazo peleando, si había sido peleando, está bien, entonces los tigres de aquí abajo, subían a pelear con los tigres de allá arriba, Graviel, Graviel, todos los tigres de aquí abajo, todos los tigres de acá, peleando con los de allá arriba, porque no fue peleando, que él me dio, y eso era piedra, los de allá arriba para abajo, y los de aquí arriba, Graviel le dejaba los machetes, Graviel le dejaba los machetes, a la gente en la cabeza, porque no me dio peleando, porque si él me había dado peleando, había sido otra cosa, me dio acechado, y eso fue una trifulca, se tiraron panas de Gualey, amigo mío, un pana mío que está muerto, que se llama Lorenzo, Graviel está muerto, Memo está muerto, un grupo de gente de aquí abajo está muerto, y yo estoy vivo con un propósito, se tiraban panas mío, y se tiraban primo, primo mío, y eso era un pleito terrible, porque no fue peleando, que me dio, porque había sido peleando, tató, y usted sabe que aconteció, me tiré, me tiraba ahí a un, a un, a un, a la cañada, donde era Anki, Anki está muerto, Anki era amigo mío, y usted sabe que aconteció, allí me tiraba atrás, buscando venganza, la Biblia dice, déjame la venganza a mí, y eso, dos catorce, catorce, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quietos, usted sabe que aconteció, de ahí mi vida, no fue nunca más la misma, de ahí ya yo vivía, afultrao, ya donde llegaba a los sitios, tengo un amigo mío, que se llama Loren, que está preso a 20 años, allí en Alaca, Dios bendiga Loren, de aquí nosotros, nos trasladamos para Villa María, me hacía pasar por el sargento, de la DNCD, y hay del que nosotros agarráramos, cuando nosotros nos tirábamos a un sitio, él decía, mátalo a todo, cerrábamos la puerta, de los sitios, cuando llegábamos, donde se encuentra Domingo Campuzano Doñé, que era de la banda mía, Domingo Campuzano Doñé, se fugó, del palacio de la policía, se fugó de Najayo, intentó fugarse, de allá de la victoria, y usted sabe que aconteció, ayer el ejecutivo, en el 2001, lo mató, estuve en Najayo, estuve con Tomá Cuchillo, estuve con Cutaco, estuve con Viejita, estuve con un grupo de criminales, con Decoride, con Nandito, con Carlos Collal, con Macó, con Chocoló, con todos esos tigres, con Fanta, con Niño Moquea, allí estuve con Niño Moquea, con la banda de los Pepe, con Federico, con Ricky el Prieto, Ricky el Blanco, estuve con Magú, con Magú allá, con Labrega, con Cochona, con todos esos tigres, de allá de Villadrícola, y usted sabe que aconteció, de ahí me sacó Dios, de todo eso, ya usted sabe, usted sabe que aconteció, Dios permitió, Dios permitió, bueno mi gente, seguimos, seguimos, sígame contando Moisés, me dijo que este brazo se llama domingo, este brazo se llama sábado, y este domingo, y usted sabe que aconteció, seguí mi vida, no fue fácil, cuando a ti te falta, algo de tu cuerpo, viene una, una, una filtración, vienen despresiones, ya las mujeres, que tú tenías, yo tenía balsa de mujeres, ya las mujeres, que tú tenías, ya ella, usted sabe que acontece, ya ella no te tratan diferente, te tratan diferente, la Biblia dice, en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 30, que si tu mano, te da ocasión de caer, córtala, porque mejor, entrar reino de los cielos, manco o cojo, que irse al infierno, con los dos brazos, y tú sabes que aconteció, usted ve aquí donde estamos, en este lugar, aquí, aquí Nano el sicario, me dejaba el chaleco, Nano el sicario, nos dejaba la pistola, y mi esposa Claribel Montero, oraba por Nano, pero Nano no escuchó la voz de Dios, un martes como hoy, a Nano le dían una ráfaga de tiro, ahí, en el picapollo de los guandules, saliendo, a él, y a la menor, y Nano paraba aquí conmigo, en una ocasión, cogieron el control, niño Moquea, que era de la banda de los cameos, allá en Gualey, que amigo mío, que estábamos presos en la victoria, y usted sabe que aconteció, él me dijo, Moisés, un día tuvimos que pegarle candado a Nano, y coger el control, en el 15, Dios bendiga a Moquea, Moquea es cristiano, de allá de la 31, porque Dios tiene un propósito, con Moquea, y usted sabe que aconteció, seguí mi vida, fultrao, ya usted sabe, nunca tuve el amor, de una madre, nunca tuve el amor, de un padre, mi madre, ya usted sabe, no fue fácil, madre que me escucha, padre que me escucha, tú eres el culpable, de que tu hijo, sea lo que yo fui, y usted sabe que aconteció, ya ahí, ya ahí, me tiraba para los lugares, me metía a los sitios, me llevaba la pistola, ya usted sabe, pistola 380, aniquilada, usaba, usaba revolver, calibre 32 aniquilado, usaba, ya usted sabe, distinto tipo de alma, Col 45, usted ve este brazo, este brazo, a mí me lo mocharon, usted sabe que es Rafael Aria, Rafael Aria, en una ocasión, yo estoy ahí, frente a ella, donde mi prima, y usted sabe que pasó, la sobrinita de él, estaba comiendo ojo, comiendo boca, y yo la corregí, cuando yo la corregí, usted sabe que aconteció, santo, vino a hacerme frente, y cuando santo, el hermano del que sale, en TikTok, Intagra, YouTube y Facebook, él vino a hacerme frente, como a comeme, ahí usted sabe que aconteció, yo le di un galletón, yo le tiró un galletón, y ahí Rafael Aria, salió, y usted sabe que aconteció, me tiró un tubazo, y cuando me tiró el tubazo, yo fui tranquilamente, y fui al Darío Contrera, cuando fui al Darío Contrera, me pusieron un yeso, allí yo me puse mi yeso, tranquilito, yo trabajaba, estos brazos no fue robando, que me lo mochan, que se sepa, yo trabajaba, y yo peleaba, a los ladrones de por aquí, yo le decía, no quiero ladrones de para acá, de Gualey, para acá, cruzando, yo amanecé en el puentecito, ahí donde el varón, ¿cómo es tu nombre? Guille TV, a donde Guille TV, me encontró, y yo amanecía con mi pistola, enciendo ladrones, que yo le decía, no quiero que roben por aquí, si vamos a robar, vamos a robar para el aguacate, vamos a robar para otro sitio, y usted sabe que aconteció, pasó el tiempo, me iba a trabajar con un primo mío, cuando me iba a trabajar con el primo mío, usted sabe que aconteció, me mudé, me mudé, y cuando me mudé, me mudé para Barrio Nuevo, allí en Barrio Nuevo, tenía un grupo, una banda, amigo mío, el guelo, el guelo, bienbo, Julio, de allá de Barrio Nuevo, tenía un grupo de amigos míos, los Tyson, de allá de la Guinera, usted sabe que aconteció, allí, yo me puse a trabajar, vivía en la calle, el cartel, donde una mujer, que se llamaba Milagro, ahí yo alquilé una piececita, y usted sabe que aconteció, de ahí me encontré con un amigo mío, se llama Rafelito, Bacán, le dije Bacán, mejor mira lo que tengo, Moisés, una 45, cuando me enseñé esa 45, yo le dije vamos a llegar a los guandules, a hacer un meneo, y cuando nos trasladamos de allá para acá, usted sabe que aconteció, de Barrio Nuevo para acá, lo llevé a donde un primo mío, que tiene una peluquería, le dije fulano, agarra esa 45 ahí, recórtalo a él, los PKR eran la gente, de que más sicario, de que más duro, yo no tenía que ver, que usted sea sicario, que usted sea guapo, yo era pa'lante, los pecaeros, ¿por qué dicen los pecaeros? Los pecaeros, porque ellos venden pecao, ellos están pa' allá, pa' guaricanos, ellos están pa' allá, pa' guaricanos, esos eran los rabiosos, los pecaeros, uno que le llaman santo, que está preso a 30 o a 20 años, que le mochó la cabeza a niña, ese era de los pecaeros, y le mochó el brazo, el brazo a un amigo mío, el brazo derecho, que se llama Vitaliano, esa gente, así como mochaban los pecaos, así mochaban la gente, Roberto está 30 años, y es la victoria, que le voló la cabeza, a la mujer de un primo mío, que vivía ahí atrás, y usted sabe qué aconteció, qué aconteció, ellos eran las padres, ellos eran los que sabían, pero yo no tenía que ver con eso, y usted sabe qué aconteció, cuando nos fuimos, por atrás, por el callejón de Ondelilín, ahí estaba Rafael Aria, como que él no me había hecho nada, y usted sabe qué aconteció, cuando lo agarré, lo agarré, y cuando lo agarré, lo bajé, de allá para abajo, ahí, a la repardo Ricardo Carte, ahí, ahí ese hombre iba gritando, como una niña, ay, me van a matar, ay, me van a matar, Rafael Aria, ay, me van a matar, ay, me van a matar, y usted sabe qué aconteció, ahí salió un hombre, se llama Prágido, le dice Prágido, usted se tranquilo, que esto es problema entre tigres, él tenía un puñal, se lo quité el puñal, con un solo brazo, ya usted sabe, usted sabe qué aconteció, eso era tiro y tiro, pam, 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 para arriba, de abajo para arriba, esa gente los pecadores tirándonos botellas, tirándonos piedras, y usted sabe qué, cuando el Prágido, usted se tranquilo, el pana mío, que se llamaba Bacán, me dijo, Moisés, vamos a matarlo, déjase la pistola, la pistola, le digo, no, vamos a explotar un pie, y usted sabe qué aconteció, él, le entramos a tiro, pam, 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 en el suelo, y nada más un solo tiro, que le pegó a Rafael Aria, y Rafael Aria, se encuentra en Cienfuegos, y usted sabe qué aconteció, yo lo perdono a él, tú me entiendes, porque él nada más me podía llegar a mí, acechado, él está claro, y usted sabe qué aconteció, pasó el tiempo, él, usted sabe, pasó el tiempo, yo viví en Sabana, perdía, en la charla, de allá de la charla, un domingo, estaba jugando poker, le dije a un amigo mío, ahí en las 13, digo, si yo gano, no se sorprenda muchachos, comencé a ganar, comencé a ganar, y usted sabe qué aconteció, yo tengo una hija mía, que se llama Darlene, cuando Darlene, se me metió en la mente, usted sabe qué pasó, yo, yo de allá, arranqué, para acá, cuando llegué aquí, llegué a donde uno pana mío, que se llama Pinocho, Pinocho y el gringo, están muertos, ahí en Gualey, abajo del puente, se mataron, el gringo, era amigo mío, y usted sabe qué aconteció, yo amanecía con el gringo, el gringo era un capo, y Pinocho, usted sabe que amaneciamos en la azotea, porque la Biblia dice, mi paz os doy, no como el mundo la da, y usted sabe qué aconteció, el gringo tenía un revólver de Codito, cuando Vivito y Codito, Codito estaba preso conmigo, ayer en la victoria, y usted sabe qué aconteció, cuando Codito fue a recuperar el revólver, el gringo jaló, pam, pam, y mató a Codito, y se matan Vivito y Codito, y ya usted sabe, y dónde está Codito muerto, dónde está Vivito muerto, y dónde está el gringo muerto, y dónde está Pinocho muerto, y yo estoy vivo con un propósito de Dios, y usted sabe qué aconteció, pasó el tiempo, cuando bajé donde Pinocho, donde el gringo, digo, oye lo que hay, búscame de la buena, el único que podía entrar ahí, era yo, porque yo era moca, yo lo prendía en a tiro, el que entraba ahí, había un puertón, y yo entraba ahí, en la San Luis, y usted sabe qué aconteció, bajé para acá, allí un amigo mío, que se llama Ariel, otro que se llama Papolito, me dijo, no Moisés, no cojas para acá, no cojas para acá, yo andaba en un 115, y usted sabe qué aconteció, el pana mío, me dijo, Moisés, te vas a quedar, yo le dije, sí, me voy a quedar, y usted sabe qué aconteció, ahí, en la Repardo Ricardo Carti, en el rancho de La Cherche, esa era una peluquería, de un amigo mío, que se llama Memo, Memo está muerto, usted sabe qué aconteció, ahí, ahí le cogí una bicicleta, a un amigo, a un hijo de una amiga mía, que se llama Mora, cuando yo le cogí la bicicleta, él, que él está muerto, él chocó, con lo que le dicen culebra, chocó de una pared, y culebra se desbarató, y él se mató, me fui de allá para acá, me fui de allá para acá, cuando me fui a una bicicleta, saludo al pana mío, que se llama Manolito, y de allá para acá, estaba con Graviel, uno que era, una suprema de los kings, Graviel le dijo, a Rafael Aria, alia Pepelo, que si quería meterse, en el coro, tenía que volarme, el último brazo, para poder entrar en el coro, y usted sabe qué aconteció, allí, Roberto, me dijeron a mí, que Roberto, que le voló la cabeza a niña, y le mochó el brazo, a Vitaliano, de allá arriba, eso es Roberto de los Pecaeros, esa casa de Dios, la prendían en fuego, allá arriba, ellos tuvieron que salir corriendo, están para Guaricano, y están para distintos lugares, Roberto está preso, a 30 años, Dios bendiga a Roberto, allí en la victoria, te habla Moisés, Moisés no te tiene rencor, Roberto, porque fue un favor, que me hicieron, como echame el último brazo, y usted sabe, ¿qué aconteció? ¿qué aconteció? Roberto le entregó el machete, ten, y tú sabes qué pasó, cuando venía de allá para acá, con la bicicleta, Rafael Arias, le apespelo, me voló el brazo, y caí, caí en el suelo, y yo nada más decía, yo estaba vestido de Jordan entero, ese domingo, yo nada más decía, ay Memo, no me deje morir, ay Memo, no me deje morir, y él se embaló huyendo, cuando yo vi que él se embaló huyendo, yo quería como ojalá, pero como ojalá, si ya el brazo, me lo hubiera mochado, por ahí mismo, por donde usted ve, y caía al suelo, y usted sabe qué aconteció, esto es lo que dice la Biblia, Proverbios 14, Proverbios 14, verso 12, que hay caminos, que al hombre le parecen derechos, pero su fin, es camino de muerte, y usted sabe qué aconteció, nadie me quiera llevar, un amigo mío que se llama Miguel, usted sabe qué aconteció, me envolvió el brazo, me envolvió el brazo, con un poloché, y otra doña me envolvió el brazo ahí, y usted sabe qué aconteció, hay un amigo mío, que se llama Neno, me llevó en su guagua, Dios bendiga a Neno, Dios bendiga a Miguel, eso aquí, la Repardo Ricardo Carlos, usted sabe qué aconteció, cuando me llevaron al Darío Contreras, allí en el Darío Contreras, ellos me sentaron en una silla, porque la policía acostumbra, que cuando usted es un delincuente, ellos, usted sabe qué, te dejan morir, o te inyectan, a un amigo mío, se llamaba Santanita, que era color de mil siades, de Sezón y de David Guerrilla, ellos le dieron un tiro, usted sabe qué, la policía, lo inyecta, y lo mata en los hospitales, eso se usaba antes, no sé ahora, y usted sabe qué aconteció, ellos dejaron, que se me muriera el brazo, cuando se me murió el brazo, allí, usted sabe qué aconteció, me mutilaron el brazo, y usted sabe qué aconteció, allí, mi familia buscaba sangre, usted sabe, somos pobrecitos, pero somos ricos en Dios, porque tenemos la gracia de Dios, y usted sabe qué aconteció, allí Dios permitió, Dios me permitió ver a Jesucristo, usted sabe, yo perdí toda la sangre de mi cuerpo, y allí, usted sabe qué aconteció, allí Jesucristo se me apareció, y me puso sangre, y allí yo acepté a Dios, como mi único, y suficiente Salvador, y usted sabe qué aconteció, allí me llevaron para allá, para la casa de Crípulo, para allá para la charles, no le demente, para Andela, para allá para la charles, usted sabe qué aconteció, allí pasé momento difícil, allí no fue fácil, allí usted sabe qué, mi madre, mi Lady Paula, a la edad de, a los tres días, dijo que si a nosotros, lo necesitáramos, usted sabe qué aconteció, que la mandemos a buscar, gracias a Dios, nunca ha necesitado, a mi madre, a mi Lady Paula, ella fue la que te abandonó, a los dos años, a los dos años, y mi abuela Consuelo, fue que me crió, y mi papá, con lucha y batalla, usted sabe, mi madre, mi Lady Paula, dijo a los tres días, que si la necesitáramos, que la mandáramos a buscar, gracias a Dios Ministro, nunca he necesitado a mi mamá, yo lo que voy a donde mi mamá, llevarle, y usted sabe qué aconteció, mi hermana Dindi, y mi hermana Sara, Dios la bendiga, Sara se encuentra allá en Agua, y Dindi para acá, para echarle, ella era que me bañaban, era ella que me ponían la ropa, allí no vi amigos, allí no vi mujeres, allí no vi pana, de lo que yo gastaba en mi cuarto, allí no vi de a lo que yo le daba a lo mío, allí no vi a lo que yo le emprestaba a la pitola, allí yo no vi a nadie, mi hermano, el único amigo, a través de este mensaje, se llama Jesucristo, la Biblia dice Jeremías, capítulo 5, verso 17, maldito el hombre, que cree en otro hombre, no vi amigos, no vi mujeres, no vi a nadie, y tú sabes qué aconteció, nada más vi a mi hermana Dindi, a mi hermana Sara, y a mi papá, y mi papá, a veces tú sabes, le metía el diablo, allí me ponía la comida, y yo tenía que comer como un animal, como comer los animales, y allí usted sabe qué aconteció, allí, en una ocasión, allí en esa casa, tenía una novia, que se llamaba Estelita, una rubia, y allí, mi vida no fue igual, a veces cuando salía a las calles, salía gritando, me ponía a gritar, decía, wow, Dios, y ahora, yo sin brazos, cómo yo me voy a hacer, y usted sabe qué aconteció, allí tenía un haitianito, que me bañaba, y me ponía la ropa, y usted sabe qué aconteció, allí en ese lugar, usted sabe qué, yo un día, me iba a tirar del puente, Rafael Ari, alias Pepello, te agradezco este favor, que me hiciste, que hoy en día, yo no estoy en el infierno, y te perdono, porque Dios, porque Dios te utilizó a ti, para mutilarme, hoy en día, usted sabe qué aconteció, mi padre, mi padre me cogía el dinero, mi padre me botaba, y hoy en día, por la misericordia de Dios, estamos de pie, la Biblia dice, en el Salmo 27, verso 10, que aunque tu padre, y tu madre, te dejare, con todo esto, Jehová, te recogerás, amén, 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 para ayudar a mi número, sí, vamos, vamos, dale el número, y deja tus redes sociales, amén, mis redes sociales, ticto, íntagra, Facebook, YouTube, y Kawai, ¿cómo te llaman, cómo te buscan el nombre? Moisés Medrano, 18, en ticto, y evangelista, Moisés Medrano, en YouTube, y Moisés Medrano, 18, y evangelista, Moisés Medrano, mi número es, para invitación, agréguelo, 829, 680, 9410, el número de mi esposa, este, cualquier cosa, para invitación, usted me agrega, 829, 680, 9410, y Dios bendiga, a cada seguidor mío, y a cada seguidor, de, ¿cómo te llaman, de Guille TV, Dios bendiga, y Dios le guarde. Bueno, para pedirle esta entrevista, Moisés, es un tiguerón, es un tigre, pero ya, sí, exactamente, era un tigre, un delincuente, un delincuente buscado por la policía, por muchos enemigos, pero ya está, en los caminos de Dios, como usted ven, perdió los dos brazos, en la calle, en la delincuencia, y él hoy, le va a dejar un mensaje, a la juventud de ahora, que van un poquito rápido, principalmente, en estos barrios, Moisés, dígamele, démele un consejo, a los menores de ahora, de aquí, o no, a los menores de aquí, de este barrio, del mundo entero, ajá, dígale. Dios le bendiga, a cada joven, que quiere escoger las calles, fui buscado, por distintos departamentos, de la policía, ya usted sabe, por el equipo, homicidio, y distintos tipos, de cosas de la policía, urbanizaciones de la policía, pero de todas ellas, me libró el Señor, la Biblia dice, Ecclesiastes capítulo 12, acuérdate joven, de tu creador, en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, en el cual en ellos, no tenga contentamiento, mira, ahora me hay que bañarme, ahora me hay que ponerme la ropa, joven que me escucha, tú puedes trabajar, la violencia, no deja nada, la violencia no deja nada, los pleitos no dejan nada, los robos no dejan nada, yo habito morir aquí, tengo amigos míos en la victoria, que están a 30 años, Chiba está a 30 años, Ricky está a 30 años, Ñañá está a 30 años, Narita 20 años, y cuántos jóvenes de aquí, de los guandules, Tatico está a 30 años, que la mamá de él era mi esposa, antes de abajo del puente, y cuántos jóvenes, no se encuentran en la cárcel de la victoria, en la cárcel de Najayo, Dios no quiere, Dios no quiere la muerte del impío, joven que me escucha, cuántos jóvenes por aquí, a veces lo aconsejo, dije, papá, los problemas no dejan nada, ahora a veces que hay gente, me dicen, Moisés, tú no eres de nada, porque yo no tengo brazos, pero cuando yo no tenía los brazos, nadie hablaba conmigo, porque yo no hablaba dos veces con una gente, y usted sabe que aconteció, ahora tengo que valerme de mi esposa, ahora mi esposa tiene que bañarme, ahora mi esposa tiene que ponerme la ropa, joven que me escucha, el único camino que yo te correspondo, es que viva una vida ordenada, una vida, que dice Juan 14, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, si no es por mí, el camino correspondiente, el camino de Jesucristo, Dios te bendiga, y Dios te guarde, solo Jesucristo podía cambiarme a mí, a mí ni hogares crea, ni la victoria, ni Najayo, ni la fortaleza de Baní, pudo cambiarme, ni alcohólico sinónimo, solo Jesucristo, Dios te bendiga, y Dios te... Ya ustedes saben mi gente, ya lo escucharon, suscríbanse al canal, vamos a seguir a Moisés, vamos a... a buscarlo en YouTube, Moisés, que él es... él es TikTok, tú eres viral, ¿verdad? TikTok, Moisés Medrano 18, Evangelista Moisés Medrano en YouTube, Kawai, Integra, y Facebook. Ya lo escucharon, nuevamente dio sus redes, para que lo puedan buscar bien, que no haya fallos, mira, así que suscríbanse al canal, y denle like a esta entrevista, ¿verdad?